Una singular exposición cobra vida en la ANEC de Cienfuegos. Los gallos, símbolo identitario de la cultura cubana, no se exhiben hoy en una galería, sino en un aula adjunta de esta sede en la provincia. El artista Enrique Richer refleja con ellos nuestro contexto actual. Están aquí hoy porque se conmemora el 43 aniversario de la ANEC y tenemos relaciones de trabajo porque también soy diputado miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y por ende trabajamos juntos. Es un símbolo del amor, de la voluntad, de la valentía. Y lo expreso, por ejemplo, como soy poeta, esos recursos literarios los llevo a la plástica. Por eso que ves que no es como está en el patio, sino que están ataviados de distintas maneras. Esa es parte de la idea, de cómo el gallo y cómo los economistas tienen que estar vinculados al contexto, a la localidad, al desarrollo territorial, al municipio que hoy se está tratando de que tome su protagonismo dentro del desarrollo económico del país y los economistas en el centro de esa batalla. Y bueno, el Che como un gallo de pelea más. Como novedad se inserta la concepción de la obra Canto a la Economía, pieza que pretende asumirse como una suerte de mascota para ser compartida con otros asociados del país. Convoqué a pensar en un gallo economista, ya que los gallos, los economistas, dicho por el presidente del país, pues debemos estar donde estén todos los problemas económicos y enfrentar como un gallo de pelea estos problemas. Y que sea un símbolo a nivel de país y a nivel de asociación para todos los economistas del país en su aniversario 43. El acrílico sobre el lienzo resalta y los colores revelan pequeños detalles con grandes significados. Así se revela una mezcla entre economía e historia. La cresta es como la corona, ¿no? Creo que el gallo ahí tiene esa fuerza, esa magnitud. Pero si te fijas, el número que está en la cresta es 1959, que es el año en que triunfa la revolución. Y bueno, la economía se ve de otra manera, ¿no? Para el pueblo popular, para todos, con todos y para el bien de todos, que es un precepto martiano. Y bueno, 100%, no es que estemos al 100%, pero uno debe siempre aspirar a lo máximo, ¿no? Y basado en las potencialidades del cubano, porque a raíz de la campaña de alfabetización, Cuba es un pueblo que está muy preparado. Y yo pienso que ellos también actúan como gallos, ¿no? Porque tienen esa voluntad y ese deseo de hacer y resolver los problemas. Retrospectiva de la obra de un artista que se inserta en las actividades por el aniversario de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Desde Cienfuegos en 26, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.